Hola gente de youtube como estan? Bueno vamos a seguir con el campamento sangriento Asi que dejamos, justamente lo dejamos Vamos a ver que... Como sigue? Ah claro, voy a agarrar botiquín Y con la F era la linterna No es nada? No, ese ya guardé Quieren entrar? Si Ah no, que ha estado generado, perdón Perdón, perdón, perdón Eh, ahora que activamos ese Puede ir a la estación de radio, no? Wacha Tower Bueno, creo que es una estación de radio Porque dijo que podías pedir alguna radio Clarito creo En este momento Que sprite En este momento En este momento Vamos a que lamba No, no 섞en Cabeficiente Esp***** Queimo Aquí diabla No, no hay nadie. ¿Dónde se metieron? Bueno, vamos a hablar hasta hacer la radio. Hay un copino. Ah, esto es donde abrirlo. ¿Eso es madera? Ah, mira, un aserradero. ¿Hay nada? Ah, allá voy. Por todo lo de cadena. El pasaje está a lo que es imposible de proceder. Eh, una nota. 15 de abril 1977. La cerradera Pine Village ha sido cerrado por hoy por múltiples razones desconocidas. A un empleado han reportado que tiene miedo de trabajo y que hay un killer suelto. Y que hay un killer que está suelto por ahí. ¡No! ¿La en dónde está detrás? ¡No! ¡No! ¿Cómo veréis? Daba todo ¡No! ¡Go, go, go! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo veo, padre! ¡Sí, inoculado! La máquina ¿Encontraste un revólver? ¿Quieres agarrarlo? ¡Sí, papá, dámelo! ¡Ah, no! Lo puntaba, es medio chato. Tengo que controlar headset con micrófono para usar la radio. Vamos a vivir. Está bien. Voy a guardar las balas. Estoy con 6 nomás. No creo que lo mate con 6. Algo me dice que este es más duro. ¡Ay, Dios! ¿Es Rayo? No. ¿Dónde está la moneda de arcade? No. ¡Oh, Dios! ¿Cómo está el video? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Aguanta, aguanta. No. No lo veréis. ¿Qué era el cerradero? ¿Qué era el cerradero? ¿Qué era el cerradero? ¿Qué era el cerradero? ¿Por acá? ¿Por dónde? Si está abierto. Si está abierto. Alguien estuvo acapando acá. Muy extraño. Ah, este es el lugar que se veía al inicio. Esa. No, amigo. Es Rayo. Lo siento, amigo. 26 de noviembre de 1967. Después de abrir el cerradero Pine Village. El rey cerdo. El rey cerdo. No sé. Emplenado a cerrar las puertas. Un tipo de empleados han perdido su trabajo. ¡Ah! El rey cerdo era... Una carnicería. Y todo lo que trabajaban en... Ahí se fueron todos ahí. Para el 24 balos. Bien. Es abortar la estación de radio. Bien. ¿Cuál fue la verdad? Está... Una casa abandonada. Nadie puede salir de vivo todavía. La contraseña es 636. En caso de que me olvide lo anoto. Vale. Gracias. La casa abandonada. ¿Cuál casa abandonada? Ah, pará. Yo vi otro camino. Al lado donde yo abrí la puerta. Supongo que es por ahí. Eh, digo, la reja. Kate, gracias a Dios que estás vivo. ¿Estás muerto? Kate, gracias a Dios que estás vivo. Estás bien. Greg, gracias a Dios que te encontré. El Cabeza de Certo ha tomado a Grey. Y yo me he arreglado para esconder. Tengo la parte para arreglar la radio y pedir ayuda. Tengo la parte para arreglar la radio y pedir ayuda. Necesitas ir a la estación de radio. No. No. Se lo farpe. Nos vemos. Nos vemos, guacho. Cuidado. Cuidado. Ah. Acá hay, ¿no? Tierra. 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 ¿Algo más acá? Ok. Guardamos el regreso. La policía está buscando en la cabeza de cerdo, por el momento no hay playista y le decimos que a los campistas que tengan mucho cuidado. Me encanta porque tengo el auricular puesto. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. No se nos interesa. ¿Ag該ú ala? Hola. ¿Aspira me fui av Ai en mi CD! ¿Quién me estoy haciendo? Gracias a Dios, officer. Mis amigos y yo fueron atacados por el asesino en Pineville Forest. Estuvimos campando. El ser humano. Gracias oficial. Mis amigos, nosotros fuimos atacados por un asesino de... Cabeza de cerdo. Estamos campando, pero soy de Lujo Sorprendente. Quédate. He enviado el vehículo a la locación. Pero solo puedo llegar a dos horas. Si, mentira, te mandamos el vehículo a tu localización. Pero solamente estará disponible en dos horas. Dos horas? Hay un asesino... De hecho... Perseguiéndome. Necesito ayuda ya. Lo siento chicos, pero el lugar es muy... O sea... Lo siento chicos, pero el lugar es muy... O sea... Muy afuera de la ciudad. Ve a la estación del ranger y... Espera ahí. Lo recarretaremos con esto. Ok, officer. Voy a ir por ahí. Por favor, ven rápido. Señor oficial. Eh... Esperaré ahí, por favor. Venga rápido. Se pudre todo. Acá se va a pudrir todo. Si a mí me dieron balas... Ya está. Se pudre todo. Es todo malado como me quedo. Es un maldito path. De ahí ¿ que vas pasando esto? Pero maldito. QueORTUN. Y tú a porque ahora no te nos queremos ver... Un suerte... este pal tą 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 To duetú... y vamos para allá Uhhh amigo me estan dando cosas Nooo, estaba quedado en la entrada Lo sabía, era el padre Lo sabía Era muy obvio Era muy obvio Si, soy yo hijo No quería que descubieras esta manera Si, soy yo hijo Perdón que no Que no quería que me encontrasas así ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Estás el matrimonio? ¡Has matado a todos mis amigos! ¡Has matado a mamá, este monstruo! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Eres un asesino? ¡Tú has asesinado a mis amigos! ¡Has asesinado a mamá! ¡Maldito monstruo! Esos no eran tus amigos reales Ellos solo querían que te tracen Tu madre quería dejarme, Brad Ella quería que te vayas de mí Y no lo podía permitir Eso no era tu mejor amigo Eso, eso... Querían engañarte Tu madre quería abandonarme, Brad Y yo... Y yo no podía permitirme Que me alejen de ti ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! ¡Me tomaste de todas las personas que me amaba! ¡Has agarrado toda mi gente! O sea... ¡Has tomado toda mi gente que yo he amado! Te amo, hijo Solo los maté porque querían distanciarte de mí No podemos olvidar de todo esto y ir a casa Está bien ahora ¡Claro! ¡Eres un asesino! ¡Eres un asesino! ¡No eres mi padre! ¡No te perduraría por lo que te hiciste! Estás loco Tú no eres mi padre nunca más Nunca olvidaré lo que hiciste Entonces mueres como... Igual que... Volvieron tus madres y tus amigos ¡Ven acá, puta! ¡Me voy a matar! ¡No! Yo tengo hit ¿Vamos recargo? ¿Vamos recargo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dio un logro que no sé qué es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Amigos, ¿se muere más? ¡A tu puta casa! Lo que le quedó es verdad es... ¡Oh amigo, murió! Y sonó como un cerdito. GG, locos. Lo hemos matado. Amigos, está durísimo. ¿Cuánto gasté? ¿Más de 20 balas? Y la policía llegando tarde, como siempre. Bueno chicos. Me ha gustado bastante. Gracias a Rafael Braza por el juego. Te lo agradezco un montón. Y nada. Esto ha sido Capamiento Sangreto. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en el siguiente video. Saludos amigos. Adiós. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Adiós.